¿Cómo se registran las unidades productivas y así mismo tanto de los trabajadores como de descargar? Eso va a estar recién a partir del 2 de enero y hasta la plataforma. Entonces, entren a la página web. Inclusive tiene una línea gratuita que es 800-10-10-39. Ustedes pueden comunicarse ahí. Contesta, no me digan que no. Contesta, ya. 800. No, contesta. Por favor, digamos, tomen nota ya. 810-10-39. Ahí están las consultas para que ustedes puedan hacer. Entren a la página web y otros números telefónicos también, ¿ya? Una consulta, por favor. ¿Qué sucede si yo estoy en vacaciones colectivas y estoy con el 90% de mi personal ya de vacaciones? ¿Cómo hago el convenio colectivo? ¿Lo podría realizar al retorno en enero? Y ni si usted solicita para ese 15%, el no pago sería a través de la carta. Tiene que solicitar una aplicación en este caso. Si usted solicitaría la aplicación, el efecto ya lo puede hacer en el mes, la aplicación es hasta marzo, ¿no? ¿Puedo pagar ahora en efectivo y el 15% en enero, junto cuando ya hagamos el convenio con los trabajadores? Claro, la obligación en este caso. Pero tendría que solicitar, vuelvo a repetirle, la aplicación. Si no, lamentablemente aquel que no cumple el pago, es pasible a, como dice la resolución, pago doble, ¿no? Las sanciones del pago doble. Eso no le exhibe de infracciones sociales que pueda dar el paso a la carta. Una consulta, por favor, una consulta, disculpe. Yo tengo personal que es por temporada, se está retirando este 19 de diciembre. Entonces mi consulta es si yo llevo...